Sí, mira, en realidad yo estuve 10 años en esta escuela como interina, me fui a la escuela 270 porque titularicé, estuve otros 10 años acá, pero volví nuevamente a la escuela 268. Bueno, regresar a la escuela y ver que de alguna manera algunas cosas han cambiado, otras han mejorado, ¿cómo se vivió este inicio del ciclo lectivo? Bueno, la verdad que sí, con muchísimos cambios se jubiló nuestra directora, Claudia, excelente persona, excelente compañera. Así que bueno, y quedé acá yo a cargo, fue muy emocionante el primer día porque vino a despedirse de sus alumnos, de todas las familias y bueno, hizo entrega del guardapolvo, me hizo entrega mía, así que bueno, la verdad que súper agradecida. Y bueno, y acá estamos para seguir sus pasos. La verdad que bueno, es una escuela re linda, en este momento contamos con un equipo genial, así que bueno, vamos a seguir trabajando. Bien, ¿hay algunas modificaciones, algunas mejoras que se han hecho aquí para poder iniciar correctamente? Sí, mira, tuvimos todo el arreglo del patio interno de la escuela, que bueno, que estaba el pasto muy alto, había alambres ahí, bueno, eso está todo arreglado. En este momento están terminando el baño para discapacitados, y sé que hay, vienen nuevas mejoras para la escuela, pero aún todavía no sé concretamente de qué se trata. Bien, y respecto del alumnado, ¿cómo tomó estos cambios, estas mejoras, cómo lo viven? No, re bien, re bien, la verdad que me siento re bien con los chicos, ellos acompañaron, la verdad que es gratificante recibir de ellos, lo tenés merecido, señor, donde estás, así que bueno. Y el equipo directivo es todo nuevo, porque bueno, si bien yo estaba en la vice, ahora estoy como directora, tengo como secretaria acá a mi compañera Vilma, como vice directora a Norma. Así que bueno, de a poquito nos vamos acomodando. Los primeros días fueron complicados, porque no teníamos a todos los docentes, pero ya estamos casi, casi. Viniola empieza el free, van a estrenar calefacción nueva, nuevos calefactores, bueno, otros cambios también, que han sido mejoras importantísimas para un edificio que tiene varios años. Sí, ustedes se acordarán que el año pasado estuvimos con problemas de gas, la verdad que bueno, tenemos todo y está todo fantástico. Tenemos los calefactores nuevos, tenemos los cubre calefactores que nos pusieron este año, así que creo que vamos a tener un buen ciclo lectivo, digamos. Bueno, recién nos decías, falta cortar el pasto nada más. Sí, sí, bueno, bueno, yo lucho por el jardín de la escuela, que creo que bueno, que es la vista, así que mañana vamos a estar con los porteros cortando el pasto y arreglando el jardín. Bueno, y de las mejoras, ¿qué es lo que se sabe? ¿Qué cosas se podrían llegar a mejorar según la obra prevista? Mira, lo que me anticiparon es que tenemos un cambio de techo en las aulas de atrás, que son las que están separadas de la escuela, y pintura para la escuela, así que bienvenida sea. O sea que va a ser una renovación importante. Importante, porque es pintura interna y externa. Respecto de las clases con el cambio de techo, ¿van a tener que suspender? ¿No saben? No lo sabemos, no lo sabemos. Todavía no tenemos fecha, así que no lo sabemos. Gracias.